Me gusta, si quiero, te metas conmigo, es una machismo. Muy buenos días, amigas, que se siente el ánimo. Estamos vivos, estamos despertando. Gracias por acompañarnos. Y esta mañana les tengo una intención súper bonita, que es despréndete. Eso. Despréndete de todo lo que no te deja avanzar. De nariz, de todo. Sí, hay que dejar despréndete. Imagínaselo así. Chéquense, imagínate un costal, y ahí mete todo eso que te provoca dolor. Mete ahí lo que te mata tu esperanza, lo que no te hace vibrar bonito. Despréndete, déjalo ahí. Te prometo que no lo vas a necesitar. ¡Buenos días!